La reina Sofía reaparecía el pasado sábado, 8 de enero, después de disfrutar de sus navidades más misteriosas, un acto en el que ha sido mirada con lupa. La reina Sofía cumplía con la primera cita de su agenda este sábado, 8 de enero, después de sus navidades más misteriosas. La madre de Felipe V reaparecía en un concierto solidario en Madrid donde mostró su imagen más alegre y un detalle estilístico que no ha pasado desapercibido para nosotros. Fiel a su estilo, la emérita optaba por un cómodo y elegante traje de pantalón negro que combinó con un top de color amarillo pero no ha sido su elección con respecto a la moda sino su manicura lo que ha captado nuestra atención. Doña Sofía ha lucido una manicura francesa perfectamente cuidada. Una opción clásica y elegante de forma redondeada que nos ha llamado la atención por lo poco amigas que son las monarcas de colorear sus uñas. El motivo no es otro que el protocolo. Tal y como dictaminan las normas de la Casa Real, los miembros de la familia real no pueden lucir colores intensos en sus uñas, una norma que Doña Leticia se ha tomado al pie de la letra ya que no luce manicuras de ningún tipo desde hace años. Ahora, la reina emérita se desmarca una vez más de su nuera, esta vez en lo que a moda y tendencia se refiere con esta opción discreta y sofisticada que año tras año se convierte en la opción más reclamada en los centros de belleza. Por su parte, Leticia siempre luce unas uñas perfectamente cortadas al límite para no resultar demasiado incómodas y sin las antiestéticas cutículas, algo que hace evidente que aunque no las coloree las cuida al máximo. Copiará a Doña Sofía en este 2022. Estaremos muy atentos. Estaremos muy atentos. Gracias.